Acá estamos con los chicos de Lomas de Zamora, que acaban de salir. Hicieron una pesca linda, pescadito parejito, muy bonito, muy buena. A ver, muestre. Es del pescadito, 30 centímetros, 30 y algo. Contame, ¿cómo hicieron el pique? Mirá, a la mañana estuvimos más o menos media hora, 40 minutos, esperándolo. Gareteando, tranqui, hasta que empezaron a salir los primeros. Y después empezó a dar, no constante, pero seguido. Bien. Así que, bien. Listo, pero picó lindo, buena pesca, hicieron. Buena pesca, el día espectacular. Día pintado, miren la laguna, cómo está. Muy bueno. La verdad, un día. Bueno, acá estamos, acá los esperamos. No, gracias a ustedes, chicos.